Mi vida, yo sé que te amo bien, sé que en este momento sientes que no podrías volver a amar Aún así, dame una oportunidad de mostrarte que te amo Cuando vi tu sonrisa, supe que estaría junto a ti, juntos por siempre Cuando me acerqué, a salir yo te invité Me dijiste que jamás volverías a amar Es delirante, tan demente, no buscarte entre la gente Olvidar que no estás, no me quieres más, que nunca volverás Te metiste en cada capa, es eterna la semana Sin estar junto a ti, me pesa vivir, regresa o voy a morir La conciencia me miente, no puedo aceptar perderte Es profunda como el mar, la tristeza de buscarte en mi mente Porque duele, duele tanto amarte así La ilusión se me escapa Me deshace despertar y no tenerte aquí Siento que me mata Debe tanto amarte así A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancia Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Y preguntas por mí Que cómo me va A ver cómo tomé Tantas cosas que hablé De la soledad Que si estoy bien o mal Que si puedo reír O si puedo llorar Y preguntas por mí Por curiosidad Que quisiera decir Que te extraño arrabiar Que ya no puedo más O se me pasará Pero ya no lo sé Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí 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 el día en que te fuiste así De mí No estoy Camino por las calles Sin pensar Oigo sin escuchar Abrazos sin sentir Yo ya no estoy Soy el día en que te fuiste así Soy el único muerto Que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí 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 el día en que te fuiste así De mí No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Pero ya no estoy Yo ya no estoy aquí En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el himbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí Y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo es saber Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, haber ido aquí Entre cada tumor Entre cada célula Entre cada célula Vives tú No es que muera de amor Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a viajar Dicen que la vida, baby, no es como la ves Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Pero di todo por ti Lloré y lloré y juré Que no iba a perderte Trate y trate de negar este amor Tantas veces, baby Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie se amó Mira en mis ojos Mira en mis ojos Y verás Que siento por ti Explorar En tu ser Me hallarás, no buscarás más Dime que sientes mi calor Y que correspondes mi amor Sabes que sí Todo lo que hago Lo hago por ti Ahora que ya mi vida Se encuentra normal De que tengo en casa Quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo Logré superar Aquel amor que por poco Me llega a matar Ahora ya No hay más dolor Ahora al fin Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borran mis orillas Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trizas No es que muera de amor Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Ladies and gentlemen I'm your DJ De marcias y que And I'll show you The spirit Yo intento discutirlo Lo sabré si lo sé Almenos quedo a te Solo esta noche Prometo no toccarte Esta segura Tal perfis que me voy Sentiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Si dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero me si te Voy T'occuparas con alguno Y cualquier día Me lo duro Porque esta Peppa Gacias la mirada Me pides Que sigamos Siendo amigos Amigos Para que Maldita sea A un amigo Lo perdono Pero a ti te amo Quedo un padre Per banales Mis instintos naturales Maldita sea Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit Of a wino Maldita sea Maldita sea Me siento libre Cuando estás en mis brazos Oh, oh, oh Quiero amarrarte a mí Quiero amarrarte a mí No, no, no No quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible Soportar Otro día más Sin verte Ven Dame una razón Si es algo que no tienes solución Es otro día más Sin verte Es otro día más Dime por qué Maldita sea Sin verte